El pasado 16 de octubre se dispuso la conformación de una comisión multipartidista para que investigue los hechos relacionados con el paro nacional que se dio en el país del 2 al 13 de octubre del 2019. El presidente de esta comisión, Fernando Burbano, asambleísta del Badi, nos acompaña esta mañana. Buenos días, legislador. Buenos días, Lenin. Un saludo al pueblo ecuatoriano. La verdad es que nos llama la atención que hayan recibido a tantas personas que realizaran tantas audiencias y comparecencias, que se recabara tanto material, que elaboraran un informe de 175 páginas para terminar diciendo en las conclusiones, como primera conclusión, que el detonante de la protesta social fue el decreto 883. Créame, asambleísta, que si no lo ponían en ese documento nadie se hubiera enterado. ¿Cómo explican ustedes haber terminado, como primera conclusión de este informe y de todo el trabajo realizado con una verdad de ferogruño? ¿Por qué es importante, Lenin, reafirmar que el punto de inflexión definitivamente es el decreto 883? Primero porque hay que comprender que las protestas no surgieron de manera espontánea, sino que hay un antecedente que es la sumatoria de políticas cerradas, no sólo de este gobierno, sino de anteriores gobiernos, especialmente en sectores vulnerables como son la ruralidad del país, los jóvenes, las mujeres, que precisamente son los actores que estuvieron en el paro nacional. Si no se determina claramente que el anuncio de un decreto sin la suficiente socialización, sin la suficiente construcción colectiva, con aquellos que pudieran haber sido los afectados, pues evidentemente no hubiéramos señalado lo correcto. Por eso decimos, el 883 es un detonante, pero al señalarlo advertimos que hay un pasado, hay unos antecedentes y que en el futuro las nuevas políticas que vayan a tener este tipo de impactos tienen que construirse de manera colectiva, con los actores, con los que posiblemente pueden ser afectados. Y el anuncio de estas medidas tiene que tener contingencia. Precisamente usted ve que el Ecuador no es una excepción en el caso de las protestas sociales. Es en el mundo el que está fallando el sistema democrático, precisamente porque no estamos construyendo con diálogo, con pluralidad, con escuchas proactivas, las demandas de los ciudadanos. Ayer la Asamblea Nacional, con 81 votos, aprobó el informe que ustedes presentaron. Pero me llamó la atención escucharlo decir en el Pleno que no habían encontrado argumentos para determinar que hubo un intento de golpe de Estado o de insurgencia. Y resulta que la Fiscalía dice otra cosa. Parecería que aquí alguien no está haciendo bien su trabajo. ¿Son ustedes o es la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía todavía no ha concluido su trabajo. La Fiscalía está en ese proceso. Esperemos que determine en las próximas semanas, en los próximos días, la conclusión sobre este tema. En la mesa no se expusieron los argumentos, las pruebas necesarias para sostener esta teoría que viene desde algunos sectores de la sociedad, incluso del gobierno. La Comisión cumplió con la responsabilidad de llamar, por ejemplo, al Centro de Inteligencia Estratégica que considerábamos que es una institución que podía dar luces y podía dar los elementos para tener seguridades para concluir en esta tesis que se ha formulado. Sin embargo, el gran ausente justamente fue el Centro de Inteligencia Estratégica y lamentamos que no haya comparecido para poder la Comisión tener los elementos. No podemos concluir absolutamente nada que no esté debidamente sustentado y esa es una base fundamental en el proceso de investigación. Dicen ustedes en el informe asambleísta que se tienen que investigar los posibles abusos policiales y las conductas violentas de los manifestantes. Legislador, ¿no cree usted que en el informe las conclusiones están llenas de obviedades? Sí, o sea, obvio, hay que investigarlo todo. ¿O es necesario recalcar este tipo de cosas que para algunos resulta obvia porque en el Ecuador la mala memoria es lo que prima y en donde pasan unas cuantas semanas, un par de meses y se olvida y se deja de hacer? Lenín, creo que lo que acaba usted de decir es muy relevante. El Ecuador en este momento y la Asamblea Nacional cuenta con un documento en el cual se ha levantado una información muy exhaustiva. Están todas las versiones. Si usted lee el informe con detenimiento, se va a encontrar con muchos hallazgos a lo largo de él. Justamente estas versiones, estas comparecencias, pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político o la propia investigación judicial. Una de las cosas que también se evidencia en este informe es que no se logró determinar cuántas personas fallecieron durante los días de protesta. ¿Por qué? Porque existen versiones distintas. Por un lado, la versión del Ministerio de Gobierno señala que es nueve, la Defensoría del Pueblo señala que son once, otras organizaciones sociales señalan que son ocho y por eso es que la Comisión y la Asamblea el día de ayer resolvió aprobar una demanda para que el Ejecutivo, los ministerios correspondientes, emitan un informe en un plazo de 30 días para que esto quede sumamente aclarado. Además, porque hay algo fundamental. El eje central del informe también se convierte en la preocupación por las víctimas. porque en verdad hay muchos criterios respecto de la búsqueda de responsabilidades, pero también tenemos que ponernos del lado de las víctimas y no solo nos referimos a aquellas que perdieron la vida, a aquellas que perdieron un ojo, a aquellas que están con algún problema de discapacidad, sino también a las que tienen problemas económicos a causa del paro, los sectores productivos. Y creemos que se tiene que hacer una investigación profunda, seria, y aquí la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo juegan un papel muy importante. Nosotros estamos haciendo un llamado para que la Defensoría del Pueblo particularice e individualice los casos, porque solo de esa manera se puede determinar responsabilidades, por ejemplo, en el caso de un posible uso indebido de la fuerza, pero además porque debería haber reparación para las víctimas. Lamentablemente muchas de ellas están todavía en una situación de indefensión y si esto continúa en el futuro, pudiera ser el Estado ecuatoriano incluso demandado con las consecuencias también económicas por esto. No existe una cifra consolidada de cuánto se perdió durante los días de protesta. Hay unas cifras sueltas y se tenía la expectativa de que ustedes en la Comisión lograran determinar el monto exacto de las pérdidas económicas en el país por la paralización, no solamente las pérdidas del Estado, sino también las pérdidas privadas. ¿Se pudo hacer ese trabajo? En el informe se recoge algunas cifras, pero usted tiene razón en el hecho de que todavía oficialmente no se lograron cuantificar. Solicitamos información, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas, solicitamos información a los gremios, a los sectores productivos, en el informe se cuenta. Sin embargo, no podemos consolidar con informaciones parciales. Por eso es que la Comisión está receptando, yo le digo que incluso, por ejemplo, un informe recibimos antes de ayer, lamentablemente ya ha pasado el tiempo necesario de obras públicas, en el cual se detallan muchas afectaciones. Espero yo que a lo largo de este tiempo y con la tarea que nos hemos autoimpuesto de hacer vigilancia y cumplimiento de las recomendaciones del informe, podamos determinar con exactitud el tema de los impactos económicos. Porque es importante también señalar que en el informe se le pide al Gobierno Nacional establecer medidas concretas para poder tener ayudas a quienes perdieron en sus negocios. Hay muchos que, por ejemplo, por actos vandálicos y por actos de violencia, paralizaron su actividad y no han podido recuperarse. O los productos que ofrece, por ejemplo, van Ecuador para la remediación no son productos, digamos, diseñados para el caso específico de estas personas que prácticamente en muchas particularidades perdieron todo. El proyecto en sí de resolución está muy preocupado por las víctimas y eso es importante señalarlo. El legislador René Yandún planteaba en el Pleno que él tenía algunas interrogantes, por ejemplo, si funcionó o no el sistema de inteligencia. Usted ya nos dice que ellos ni siquiera acudieron ante esta comisión. Pero también quería saber quién financió la movilización indígena, quién coordinó la infiltración de extranjeros en las protestas, si hubo o no un acuerdo entre organizaciones políticas y los organizadores del paro para actuar en conjunto. Eso en el informe no se responde, pero a lo mejor aquí en el programa y usted nos pueda dar algunas pistas. Esa es una tarea de los órganos de la Fiscalía y la Justicia tienen que determinarlo a través de las investigaciones. Todas estas preocupaciones de los legisladores y ayer quedó muy claro en el informe, una demanda muy directa para que la Justicia actúe con prontitud, con oportunidad, con transparencia para que el país conozca la verdad. La Asamblea Nacional no es función judicial, no somos fiscalía, no somos jueces, pero sí tenemos la tarea de controlar lo que hacen estas otras funciones del Estado. Por eso determinamos y señalamos que es urgente para el país encontrar esas responsabilidades, que no nos compete a nosotros con función legislativa y nosotros vamos a hacer un seguimiento para que así suceda. No son jueces, no son fiscales, sin embargo, en el informe ustedes le dicen con pelos y señales, con puntos y comas a la Defensoría del Pueblo qué es lo que tiene que hacer de aquí en adelante en relación a estos hechos. ¿Qué le parecería a usted si la Defensoría del Pueblo viniera a decirle a los asambleístas qué es lo que tienen que hacer de ahora en adelante? Bueno, nosotros controlamos una de las instituciones que controla la Asamblea Nacional de Defensoría del Pueblo. Sí, pues una cosa es el control y otra cosa es decirle qué hacer. Y nuestra obligación es recordarles cuáles son sus tareas fundamentales. Si nuestra preocupación es las víctimas, quien está obligado a hacer una investigación particular, a individualizar los casos para luego ejercer el derecho que tienen estas víctimas a la remediación, a la reparación, es la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional está recordando esa tarea a la Defensoría del Pueblo. Fernando Burbano, asambleísta del Vali, presidente de la Comisión Multipartidista que se encargó de investigar los hechos de octubre. Gracias por acompañarnos en contacto de él. Muy amable, gracias también.